¡Ah! ¡Malditas piedras! ¡Os odio! ¿Qué onda, banda motera? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un saludo a todos. También tengo que mandar unos saludillos por ahí que tengo pendientes. El día de hoy vamos a ir a una rodadita banquetera a las lagunas de Sempuala. Si no conoces las lagunas, está, para que te ubiques, está en Morelos, en el estado de Morelos, rumbo hacia Tres Marías. Por Tres Marías entras, está la desviación. ¿Cómo les ha caído este calorcito tan intenso en esos últimos días, eh? Tanto que, miren, se ha evaporado la gasolina. No, no es cierto. Ya la había dejado así. No, me gusta ese Mustang, eh. Se ve muy, muy padre. También el día de hoy nos acompaña un pasajero un poco inusual. Así que en esta moto vamos a ir a tres seres vivos. Pero uno es algo pequeñita, es algo pequeñita. Vean el tráfico, banda, para salir a la carretera hacia Cornavaca. Si no eres de la ciudad, o de México, por aquí, estamos sobre el periférico. Más adelante está la desviación para tomar Viaducto Tlalpan, que te lleva a la carretera, a la autopista, México-Cuernavaca. Pero vean, en sábado, si no sales temprano, te toca, vean, el tráfico que hay para poder salir. Está, está intenso, eh. Lulis, ¿cómo estás? Miren, ella es Lula, nuestra acompañante del día de hoy. Su primera vez en moto. ¿Quieres velocidad, Lula? Sí, quiero ya, sí. Un Chihuahua 200. ¡A más! ¡Quiero más! Bueno, vámonos, banda. ¡Hala hacia las lagunas de Sempuala! ¡Hala hacia las lagunas de Sempuala! ¡Gracias, Lula! Hemos llegado a la famosa Tres Marías Y aquí es donde todos se reúnen y esto se llena de motos Pero es para acá, todo, dicen que esto se atasca de motos Yo nunca he venido el domingo porque no puedo Pero el sábado está muy tranquilo Pero todo esto dice que se llena Y para allá son las lagunas de Sempuala Esa carretera es un poquito más complicada Es peligrosa, ha habido accidentes ¿Cómo va, Lulis? Bien, ¿va feliz? Miren, Manda, esta es la carretera hacia las lagunas Como ven, es ida y vuelta Pero vean estas curvas Vamos a 35 Veanlas, cómo están deserradas O sea, están muy padres Pero la verdad, si te ha sido estaba rara Muy despacito Hay piedras también en el camino Hay irregularidades O sea, es una carretera peligrosa, eh La verdad Es peligrosa, Banda No sé si vienen para acá Con cuidado Tiemensela Tranquilos Porque no está En condiciones como para ir muy rápido Ya si eres un pro, un master Acá aquí En Reata Pues yo creo que si te vas a divertir Un buen, curveando Yo como vengo acompañado Pues no puedo Ir tampoco tan rápido Tampoco soy un experto, eh Apenas estamos Ahí Tratando de Curvear mejor Pero el paisaje Es incomparable Vean, qué bonito Vamos Ah, el aire fresco Ah, en esta curva Una anécdota Exactamente en esta curva Las primeras veces que vine Con mi amigo Rich En esa curva exactamente Un autobús Pues para dar la vuelta Tuvo que salir un poquito más Entonces Yo iba a entrar Y pues él O sea, fue sincronizado Él igual Iba dando la vuelta Y salió un poquito Pero yo lo sentí Aquí Y así el camión Aquí Yo nada más me enderecé Así como estos Vean Pero era un autobús Hemos llegado banda Estamos en medio De estas Montañas Vean Ahí hay una piedra Entonces tengan cuidado Aquí la entrada Aquí la entrada Se está Feíta Con cuidado Pura piedra Aquí sí Una doble propósito Sin problemas Entra Pero nosotros ¡Sacabrón! Por aquí nos vamos Vean banda Parece Rayos Parece Un espejo No sé si se aprecia En la cámara Pero Está muy bonito Se ve muy bonita Nos han engañado No hay nadie No hubo rodada No hubo nada No fue un fraude Si llegaron Yo pensé Que no iban a llegar ¿Cómo estás, mi amor? Ya llegó todo el club Yamaha Chulada, eh Todos pongan buena cara Porque van a salir Sazon Rock Ahora sí Van de ha llegado Todo Yamaha satélite Son bastantes Son como Como 40 50 motos Vamos a dar Una vueltecita Por la laguna Caminar un ratito Para bajar Las quesadillas Que nos comimos Que nos comimos antes de que se me olvide quiero mandar saludos uno es para bryan en youtube sale como marshmallow saludos bryan gracias por el apoyo en el canal otro saludo es para epi biker saludos hermano muchas gracias por el apoyo y el último saludo que me pidieron es para cesar hornela igual hermano te la debía del vídeo pasado reclamarse por eso es que aquí ya te lo estoy mandando saludos está toda la banda yamaha estamos pasando uno por uno para tomar la foto están las lagunas están todos a la fila de las tortillas bueno banda déjenme sus comentarios si han venido aquí a las lagunas ya saben denle like al vídeo compártanlo suscríbanse muchas gracias a todos ustedes ya somos más de 600 ya estamos a punto de llegar a los 700 muchas gracias por el apoyo me da gusto que les agrade el contenido del canal y nos estamos viendo en un siguiente vídeo ya saben banda los segundos lugares no existen y esta vida es más sabrosa saliendo a rodar nos vemos bye bye vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete!